Infancia compartida El famoso SAP, el síndrome, no tiene estatus de síndrome, porque, bueno, la habilitación para poder hablar de síndrome o de trastorno concreto, es una habilitación que se sigue por los manuales de psiquiatría, ¿no?, de patologías mentales como el CIE-10 o el DSM, los DCM, en este momento estamos en el DCM-5. No obstante, yo te diría que también estos manuales de diagnóstico ven al miembro sintomático, pero no toman muy en cuenta el contexto. Para nosotros, los que pensamos sistémicamente, el síntoma es como una denuncia patológica de una disfuncionalidad del circuito, por ejemplo, del circuito familiar, ¿sí? Por eso hoy hablaba de los chicos fusibles o los chicos esponjas, ¿no?, que hacen síndrome. Entonces, con respecto al SAP, vos entras en internet, googleás y tenés cantidad de definiciones y explicaciones. Entonces, fue Gartner cuando lo soltó, hay un común historia difícil con respecto a los antecedentes de Gartner, porque fue acusado de abuso también, se terminó suicidando, y entonces está absolutamente desacreditado un poco por la historia, ¿no? Esa es la primera desacreditación. La segunda desacreditación es que nosotros, los que hacemos investigación, en general, hacemos validaciones no solo cualitativas, sino cuantitativas. Las investigaciones cuantitativas dan ciertos resultados, porque entonces yo te digo, bueno, sobre tantos padres, tanta cantidad, tanto porcentaje. No están hechas esas. Yo no tengo a vida cuenta de esas investigaciones y son más la cantidad de casos que ha tenido en su momento Gartner en sus consultas, y de ahí surge todo esto. Entonces, hay una desacreditación, por un lado, porque no tiene estatus de síndrome, no está avalado por los grandes manuales de patologías mentales, y entonces esa es la primera desacreditación. Por el otro lado, una segunda desacreditación es que hace referencia claramente de que es una característica de la persona que aliena, es una mujer, la mujer. Entonces, los grupos feminista se han venido, se han maldecido este síndrome, no dándole ningún tipo de crédito, justamente por, que acusa directamente, como si fuera un síndrome acreditado machistamente. Entonces, esa es la segunda desacreditación. Mi opinión es que yo he visto muchos, quiero aclarar que la OMS ahora habilita la alienación parental, o sea, lo está viendo como un cuadro. Yo lo he visto mucho en consulta en estos 40 años, he trabajado con los ex-cónsugues, es decir, en beligerancia, he trabajado con los hijos, he trabajado con el equipo, he visto todo esto que te he planteado hoy, lo he visto, digamos que he visto más mujeres que hombres, los porcentajes son diferentes, digamos es un 70-30, 75-25. Las ostentaciones de la descalificación masculina empoderan, por una cuestión de beligerancia, empoderan mucho a la mujer que se aferra a cualquiera de los recursos para poder afrontar la situación. Como te dije al principio, el uso del económico por parte del hombre y el uso de los hijos por parte de la mujer. y también veo las grandes dificultades que hay como para poder resolverlo si no se trabaja en equipo. Es decir, si no hay un equipo de psicólogos que trabaje, en concomitancia con asistentes sociales y en concomitancia con un sistema judicial que pueda realmente aligerar los tiempos y que pueda entender el marco contextual que se desarrollan los acontecimientos aliados. Infancia compartida ¡Gracias! ¡Gracias!